¿Cómo andan? Buenas. Hoy nos toca reaccionar a Yair otra vez, así que espectacular, me encanta. Lo último de Yair, mi escolta por un lado, Mambo. Tiene ritmo, ¿no? ¿De Mambo? ¿O no? Me equivoco. ¿O Merengue Dominicano? ¿O Merengue Dominicano? ¿O Merengue Dominicano? Seguro que no. La versatilidad de los artistas mexicanos me sorprende día a día. Te cambian el género completamente de una canción a la otra. Cuando se ponen videos, tanto Macabélico como Yair, por lo menos, se ponen las camionetas, todo. También listos para el topón, ahí van con el cuerno. De verdad. Playa Bagdad. Está la escolta, ¿eh? La visión nocturna. Ah, tiraron. Me encantó. Excelente, Call of Duty. Y excelente fotografía de todas las 4x4 atrás, con la luz de posición, no las altas. Aquí tenemos Raptor, Bronco, una de General Motors que no conocemos acá en Argentina. Y la de la izquierda no sé qué es. Una Hammer, algo de eso. Tremendo cómo vino de picante Yair en la primera estrofa, ¿eh? Y nombró y grabó en Playa Bagdad, que ya la había nombrado en otras canciones, me parece. Playa Bagdad. En Matamoros. Sí. ¿Se llama así? Playa Bagdad, dice. Y ya la habían nombrado antes. No, no tenía. Uy, mirá. 15 trocas. Todos los drones, está como venimos siempre ahí, bien bélico para el topón. Y ahí está la escolta, ¿eh? Los dos, una acá 47. Él está contando, yo soy así, pero siempre con mi escolta a mi lado. Si no fuiste por ello, no te duro una cuadra. Está tremendo humilde. Me hace mierda, diríamos. Humilde y es respetable, ¿eh? Inundado, ¿eh? Bien. Todo muy GTA, miralo al señor atrás. Ya anunciaron que el GTA va a ser en Vice City. El 6, pero el 7 podría ser en La Frontera Chica. O yo te compraría un DLC de DC. Ah, podría ser. Un DLC GTA 6 Frontera Chica. Ahí está, y ahí podemos hacer uno de Nuevo Laredo. Nectar Lima, ahora que sabemos. Nectar Lima. Ah, bueno el DLC, ¿eh? Bien ahí. Voy a hablar con Rockstar. Todos los enemigos trabajando sin piedad. Se la están perdiendo. Se parece el diablo. Ya me conocen que soy descuidado. Por miedo, por aprecio. Pero respetado. Porque no viven los que se equivocaron. ¿Había una chica o era un muñeco? No. Porque estaba muy durito, ¿no? No, había una cola, una cola suculenta. Pero era una chica, era una persona que está viva. Fíjate que Jair cae hasta la cama con el chaleco. A ver si todavía la tóxica esta se arrebata y me saca un arma. No saben en qué momento se la van a poner. Así viven. Por eso. Lo escuchamos, ¿no? Lo traes en una canción. Están todo el tiempo. Ahí se movió. Eso. No le pasó ni bola, ¿eh? No, no, no. Se fue. Voy a buscar la mochila. Voy a agarrar la plata. Ah, y tres más acá. Está buena. O sea, no te gusta la que está arriba, bajás y tenés tres más. Pero la escolta lo sigue hasta ahí también. Es re profesional la escolta. ¿Qué te pensás, boludo? Muerto antes que le toquen a Jair. Mirá, mirá la joda, mirá la joda. Casi se cae. Por ahí la... En las primeras dos tomas se cayó. Y esta es la tercera. Estaba priorizando el equilibrio. Alto casco el de Jair. Sí, dale. Es de SWAT. Esa la repite. Siempre anda en su blindada, en caravana y van tirando ahí. Sí, viste que algunas vienen con dobles laminadas. Sí, sí. Y te vienen con el láser rojo, tiran desde arriba, nomás miran como caen. Recién decíamos lo del DLC, ¿no? Uno cuando se sube a los distintos autos del San Andréa suenan canciones. Un poco de Jair, un poco de Macabélico. Tiene que haber. Tiene que haber una guerra de bandas. Yo me subo a una de estas Ranger o lo que sea. Y quiero escuchar a Jair atrás. Una cumbia de Jair. Llorando al Maca y que la cajuela me haga. Dice que él es muy respetado, sea por aprecio o por miedo. Y porque no toda la gente funciona igual. Algunos lo tienen que dar respeto, otros miedos. Y las escoltas están todos ahí y ahora acá son tres o cuatro. Y los siguen a todos lados con la mochila. Tremendo. Y cada uno tiene su propia camioneta, por las dudas. Nunca lo hacen de agua, viste. Ya sabemos lo que significa. Gracias a Fede. Ay, también tira encima. Me preocupan dos cosas. Una que sacó la cabeza. O sea, en cualquier momento te la ponen. Tiene toda la camioneta blindada, pero tiene el vidrio bajo, amigo. Pero vienen en caravana con otras, entonces está. Y debe ser en territorio de ellos. Quiero creer. Están bien plantados pa' el topón, no olvídate. Fumbadito y loquito, las dos cosas. Tengo valores que me dio la maña, salí de la pobreza, por eso nada me espanta. Somos bandidos en estoque y le seguimos las balaban preparadas. Con nombre del enemigo, haciendo feria, la bastardo elegimos el mal camino. Pero vivimos con Magui, de pura marca vestimos. Puro Dolce. De marca. Magui es un arma, ¿no? Sí, sí. No sé cuál, pero sí. Se está fumando un Firulais ese, ¿eh? Puro Dolce. Puro Dolce. Puro Dolce. Puro Dolce. Está humeando. Está prendido fuego. ¿Qué le pasa? ¿Estás construyendo algo ahí, no? Es el galpón del disco, ¿eh? Ah, su galpón. Y medio mambo, ¿te pareció? Un poco mambo, un poco cumbia. A los que nos tienen acostumbrados igual, ¿no? Sí, y cada vez mejor producción, ¿viste? La verdad que está muy bueno lo que hace Jair. Dime, dan a elegir. Entre aquí seguimos, como esto prefiero esto. Ni hablar, ni hablar. Aquí seguimos. Nos mostró otro lado suyo, otra perspectiva del Jair que conocemos. Uno más romántico, uno con el corazón roto, herido, por un amor que no fue. Y después nos centramos que era una historia de verdad que le pasó a él. Una historia verdadera de una chica que le repartió el corazón. ¿Lo engañó? Lo engañó. ¿Lo engañó a Jair? Si te sirvió hacer la canción, dale. A nosotros nos gusta más este estilo, ahí bien bélico. Que venga con una cumbia, un mambo. Chicos, ya saben, si les gustó nos dejan un like, un comentario, se suscriben, lo comparten con sus amigos, con el perro, con un tío lejano o con quien quieran, ¿no? Si conocen a Jair, con Jair. Igual se los decimos, pero sabemos que son los mejores y nos comentan igual. Son los mejores, siempre nos comentan, siempre nos dejan un poquito de amor y nosotros tratamos de devolverlo todo, leemos todo lo que nos dicen. Pero bueno, no todos los comentarios los podemos responder por un tema de tiempo e imposibilidad física. Será hasta la próxima. Muchas gracias por haberse sumado a este video. Nos vemos. Un beso y un abrazo. Chao.